Los embarazos, planificados o no, ocurren todos los días en todos los lugares del mundo, incluyendo Panamá. Se estima que aproximadamente un 25% de esos embarazos pueden terminar en un aborto espontáneo antes de las 12 semanas de gestación. Si este resulta ser un aborto incompleto que no es atendido a tiempo, puede poner en riesgo la vida de la madre. Asimismo, mujeres, niñas y adolescentes con embarazos no planificados, productos de relaciones consensuadas o no, recurren a instalaciones y métodos inseguros para interrumpir estos, poniendo en peligro sus vidas. Espontáneo o inducido, el aborto es una causa específica de mortalidad materna en nuestro país. La falta de información y los valores personales por parte de la población y de los distintos profesionales de la salud vinculados a la atención de la mujer, vulneran sus más fundamentales derechos universales, entre estos los derechos sexuales y reproductivos. Y es que la violencia contra la mujer no solo es física. Silenciar, ocultar, invisibilizar, negar, no reconocer, juzgar, estigmatizar, revictimizar y usurpar. Al hablar, al escuchar, al explicar y al atender, también es violencia contra la mujer. El acceso a la atención de calidad y a tiempo para la prevención de embarazos no planificados y al aborto seguro son derechos de la mujer panameña y esta violencia impide a las mujeres su ejercicio en pleno. La Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, SPOC, a través del Safe Abortion Advocacy Project, trabaja por un alto a las muertes maternas causadas por abortos, alineados en el objetivo de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Desde tu posición como profesional de la salud o en lo personal, como miembro de la sociedad en general, te invito a no juzgar y procurar el bienestar integral de esa mujer que puede ser tu madre, tu hermana, tu sobrina, tu tía o tu vecina. Juntos podemos salvar vidas.